Hola, hoy voy a hacer un dibujo urbano pero centrándome un poco más en el tráfico, en los vehículos que pasan por la calle, más que en los edificios, los árboles o las personas. Me he venido aquí a una calle de Madrid, me he sentado en una terraza al borde de la acera y voy a dibujar básicamente los coches que vayan pasando, todo tipo de vehículos que veo que vayan pasando. Para empezar voy a dibujar primero el escenario. Es una calle que está perpendicular a mí, que se pierde ahí en el horizonte y luego una calle que cruza, que es perpendicular a esta y que es donde estoy yo sentado. Entonces empiezo haciendo la línea del horizonte, ahí al fondo y voy a hacer dentro de la línea del horizonte, marcar como una especie de cuadrado que es el fondo de la calle y luego voy a ir dibujando primero esta isleta que hay aquí en medio de la avenida en la que estoy y luego ya pues todos los edificios tanto de la izquierda como de la derecha. En principio marco como una especie de bloque así grande que luego ya separaré en distintos edificios y eso y marco el fondo de la calle, el asfalto digamos y lo divido en dos carriles y luego cada uno de esos carriles los puedo dividir en otros dos para dar un poco la idea de que hay varios carriles que en realidad hay tres en cada sentido pero voy a limitarme a dos para no complicar mucho la cosa. También dibujo la isleta esta central que hay donde están los semáforos y eso. Es un desvío que hay en esta calle que es un cruce para torcer a la izquierda y coger la avenida esa del fondo. Marco también los edificios grandes de la derecha y aquí marco la altura de los edificios y luego delante de los edificios irán árboles y eso que dibujaré luego. Lo que voy a marcar con el dibujo va a ser desde el edificio este de la izquierda que aparecerá un poquito cortado hasta el edificio a la esquina de la derecha que es este amarillo que hay ahí a la derecha y entonces lo principal es dibujar con sus proporciones más o menos el espacio en el que van a ir los coches en la parte inferior del papel está la calle en la que estoy y luego en la otra parte ya está la calle perpendicular por la que suben los coches. Marco también algún semáforo que haya por ahí en medio. Todo esto, este escenario que me estoy marcando me va a servir un poco de referencia para poner luego la altura de los coches, la anchura que van a tener, el lugar donde van a estar situados y todo eso. Por eso es importante, aunque luego es un escenario que prácticamente no va a salir porque está tapado por los coches sí es bueno ponerlo para que cada coche esté en su sitio y tenga su proporción, su perspectiva, etc. Todos los coches y autobuses y furgonetas y eso los voy a tratar como si fueran edificios, digamos, como si fueran bloques y cada uno va a tener su perspectiva y eso, los coches como tienen volumen también tienen su perspectiva aunque es muy leve porque son volúmenes pequeños, digamos, pero también siguen las leyes de perspectiva tanto los coches como las sombras que proyectan sobre el suelo. Ahora estoy dibujando los árboles que hay en la parte derecha delante del edificio estos árboles me van a tapar un poquito la fachada del edificio y me van a evitar tener que hacer mucho detalle de ventanas por ahí simplemente asoma a alguna parte superior del edificio, pero muy poco y solo lo que se ve del edificio es la parte esta derecha, la esquina de la derecha del todo donde pondré alguna ventana y marcaré la división en pisos. Con esto ya más o menos acabaría lo que es el dibujo del escenario a lápiz y sobre este dibujo del escenario es donde voy a ir situando los coches. Para situar los coches no voy a intentar hacer una foto fija del paisaje en un momento determinado, sino que voy a ir utilizando distintos coches que vayan pasando distintos tipos de vehículos para darle un poco de variedad al dibujo meter un autobús, una furgoneta, un turismo, un camión de reparto o incluso alguna moto o algo que pase por ahí entonces la idea es ir tomando apuntes a lápiz o hacer fotos de varios coches que pasen para luego incorporarlos al dibujo y hacer una composición a partir de ahí entonces primero lo que voy a hacer es marcar un poco la línea que van a tener la altura de los coches básicamente la altura de los turismos y luego ya pues las furgonetas y todo eso serán un poquito más altos voy a empezar con una furgoneta que hay parada a la izquierda en un semáforo es un camión pequeñito, digamos. Este concretamente pues está mirando como a la izquierda entonces pues tiene fuga un poquito hacia la derecha y entonces lo que pinto es sobre todo la caja grande del camión la parte principal y luego delante pues la cabina del conductor que está un poquito inclinada hacia adelante el morro está un poco inclinado y abajo pinto las ruedas. Lo básico para dibujar un vehículo es dibujar las sombras que da el vehículo sobre el asfalto, las ruedas que sobresalen del cuerpo principal del vehículo y luego el cuerpo principal con su perspectiva correcta. Una vez que tengáis eso dibujado ya podéis empezar a darle un poquito más de detalle, de ventana, etc. Ahora voy a poner aquí otro vehículo que veis que hago las ruedas, el suelo y luego ya la silueta del vehículo y así voy a ir situando aquí, pongo el autobús, la parte frontal del autobús, estos vehículos ya del fondo son muy simples, muy simplificados porque son muy pequeñitos. Y ahora voy a ir dibujando otro coche que habría a la derecha parado en el semáforo. De este coche lo que veo es la parte trasera y el lateral y como veis lo que hago es dibujar la silueta más o menos del coche con su perspectiva que tenga, las ruedas y la sombra que proyecta sobre el suelo. En este caso el coche se ve más la parte trasera que la lateral porque está casi de espaldas a nosotros digamos y entonces pues tiene esa perspectiva que simplemente se ve uno de los lados. Pero si hago otro coche que esté un poquito más cerca ya la perspectiva cambia y se vería un poquito más girado y se vería un poquito más del lateral. Todos estos coches como son volúmenes también fugan hacia el punto de fuga que pinté al principio a la izquierda. Luego ya los coches que están en la avenida esta, como esta furgoneta que estoy pintando, esto sigue un poquito también la perspectiva que tiene toda esa pared grande de los edificios de la derecha puesto que están paralelos a esos edificios de la derecha. Como los coches están situados paralelos a la fachada siguen la misma perspectiva que la fachada y tienen el punto de fuga en el mismo sitio. Como veis los techos de los coches, estos dos que he dibujado están a la misma altura aunque su altura cambia puesto que están a distintas distancias. Aquí en muy primer plano voy a poner un trozo de autobús, simplemente la parte trasera izquierda del autobús que está yéndose hacia la derecha y esto le añade un poquito de profundidad al dibujo porque estoy poniendo una cosa muy en primer plano y luego hay cosas ya muy lejanas que van alejándose. Encima de estos dos coches primeros que he dibujado voy a dibujar un tercero. Aquí como veis lo estoy haciendo a lápiz y no me importa que un coche pise otro porque esto me va a ayudar a poner el tamaño correcto de cada coche y su perspectiva y todo eso. Y no me meto, como veis, en muchos detalles, simplemente dibujar la forma del coche, dibujar su sombra y voy a las ruedas. Aquí voy a meter otro coche, entonces para ubicar el coche más o menos hago la sombra que como veis va al mismo punto de fuga que los edificios del fondo y sigue luego las líneas paralelas a las líneas de división de los carriles. Entonces dibujo primero un rectángulo que es la sombra que había el coche sobre el asfalto y a partir de aquí ya voy haciendo todas las siluetas del coche, en este caso será una furgoneta pequeñita que es casi así cuadrada y la parte del morro en la que está un poquito inclinada. Se ve sobre todo el lado derecho y aquí le dibujo las ruedas y el lado izquierdo como está en perspectiva se ve un poquito el lateral trasero pero se pierde ahí un poquito. Ahora le dibujo la ventana y bueno, ya con eso tendría una furgoneta. Ahora ya en este punto voy a ir pasando a rotulador algunas líneas porque ya empieza a complicarse hay muchas líneas ya y puede ser complicado ubicar cada vehículo en el dibujo entonces voy a ir haciendo líneas de rotulador finitas de momento con el 01 o 02 para poner los coches. En este caso lo que voy a hacer como hay muchos coches y no quiero limitarme a poner simplemente los que estén en primer plano que taparían a los otros pues lo que voy a hacer es un recurso que también he utilizado algunas veces con gente que es hacerlos transparentes para dar sensación de que hay muchos coches y así de esta forma también me ayuda a poderlos dibujar más fácilmente porque dibujo el coche entero y no simplemente lo que asoma del coche. Luego a la hora de darle color sí que daré un color un poquito más realista de todo lo que se vea en primer plano y lo demás quedará un poco tapado pero como ya tengo el dibujo hecho así de forma transparente digamos pues se puede se pueden ver un poquito los coches de primer plano los coches que están detrás y todos los que hay al fondo que se transparentan a través de los que están en primer plano. De esta forma también lo que se consigue es dar un poquito de idea del caos que hay del tráfico el movimiento que hay en la calle que no es una escena estática fija que estén los coches parados ahí todos días sino que se van moviendo va viniendo uno va yéndose otro y entonces como que se superponen los coches y eso se consigue bien con esta forma de dibujar transparentando los coches más o menos los que están en el fondo con los que están en primer plano. Ahora ya al pasarlo al rotulador sí que le estoy haciendo un poquito más de detalle en el auto luz pues sus luces, su cartel con el número, alguna otra línea que tiene por ahí en la parte trasera, en la matrícula, etc. Gracias. 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 Bueno, voy definiendo esta forma bonita que hay aquí en primer plano, está prácticamente lateral a nosotros aunque la parte trasera se ve un poquito también, porque está fugando en perspectiva hacia el punto de fuga ese de ahí y se ve prácticamente el lateral y un poquito de la trasera. Luego voy dibujando algún coche que hay en la avenida por ahí al fondo. Estos coches del fondo son muy pequeñitos ya, simplemente la silueta, las ruedas y a lo mejor un poquito de ventanas o algo así. Y luego voy dibujando otros tipos de vehículos como autobuses o furgonetas que le den un poco de variedad a los conjuntos de coches. Y estos tres autobuses que he dibujado, por ejemplo, me viene muy bien para dar una idea del sentido en el que van los coches, de las curvas estas que hacen desde la izquierda hacia la derecha y luego se meten otra vez a la izquierda. Como hay tres autobuses que destacan bastante, hay uno que está a la derecha del todo que es muy grande, luego otro más pequeñito que está ya más girado y luego ya el último que he dibujado que está girado del todo porque está ahí al fondo. Y como destacan sobre los coches pues me da tres puntos de referencia para seguir el movimiento de los coches. Voy completando el camión este pequeñito de reparto que hice al principio. Le pongo simplemente los faros, la matrícula, parte de la rejilla y detrás del camión voy a dibujar algún coche que aunque realmente no se vería porque estaría tapado por la furgoneta esta que he hecho en primer plano, pues por el tema este de las transparencias y eso lo voy a dibujar para que se intuya que ahí hay unos coches que vienen por ese carril hacia nosotros y que tienen distinto tamaño y eso. Luego al darle color a la furgoneta se taparán un poquito estos coches pero se intuirá que hay ahí otra serie de vehículos que vienen en dirección hacia nosotros. Aquí hago el autobús y ahora voy a hacer también un semáforo que hay aquí en primer plano que tiene una señal de prohibido aquí. Las señales, los semáforos y todo eso también son parte del tráfico, son parte fija, estática pero que también te ayuda a dar mucho sensación de tráfico. Ahora voy a situar otro coche aquí más en primer plano. Dibujo primero la sombra, la sombra que veía el coche sobre el suelo. Como veis esta sombra tiene también un punto de fuga que está a la izquierda, el mismo que he usado para la calle. Y una vez que tengo situada la sombra, pues voy a hacerle la parte de arriba, el coche, la sombra, la parte del morro, el coche que está de espalda y uno hacia la derecha, entonces la parte principal del coche es la izquierda, que me va a servir un poco de día para la perspectiva del coche. Tienes que imaginaros que es como un bloque que hubiera ahí y tiene su perspectiva que va hacia el punto de fuga de la izquierda. Una vez que ya he hecho la sombra del coche... Gracias. Qué bonito, tío. Gracias. Puedes tener pasta apuntada con eso. Sí, bueno. Si pites cuadros y digo, eso es una maravilla, chaval. Sí. Este es un bono, no es cualquiera que lo tiene. No, bueno. ¿Sabes? Tienes que tener mucho talento. Buenas noches. En los coches la parte más difícil, digamos, es dar la curva de arriba, la parte de abajo bastante recta y bastante uniforme, pero la parte de arriba suele ser un poquito curva y en cuanto te vayas un poquito de la curva lo hagas demasiado exagerado o demasiado suave, porque es muy grande. Aquí en primer plano lo que voy a hacer es una moto. Entonces, empiezo dibujando el motor y el sentado de la moto, me fijaba en alguna que he pasado. Entonces, tiene todas las caderas y el sentado de la moto. Tiene el depósito de la moto más o menos entre las ruedas y los sentados y la persona está echada un poquito hacia adelante. Entonces, es una postura de una moto clásica, no una Vespa ni nada así, sino estar con el cuerpo echado un poquito hacia adelante, marcar las ruedas y marcar luego la sombra que hace la moto sobre el suelo. Y con eso, básicamente, ya tendría la moto hecha, como puedes personalizar el tipo de moto u otra. Y luego detrás de la moto voy a poner otro coche que vendría por detrás, circulando hacia la derecha también. Ahora voy a empezar con el semáforo este que hay en la avenida enfrente. El semáforo alto que sobresale por encima de los coches y luego ya voy acabando todos los edificios que hay a la izquierda. En este caso ya los edificios no los hago transparentes en los coches para que se vean los edificios, sino que ahí simplemente voy dibujando lo que se ve detrás de los coches para no liar demasiado el dibujo que ya con tantos coches está bastante liado. Ahora voy haciendo los árboles hacia la derecha. Los árboles, como veis, son bastante grandes y me escapan bastante esa fachada, con lo cual me evitan hacer mucha ventana por ahí. Simplemente hago en la parte de abajo unos troncos para indicar que acaban ahí los árboles. Y luego ya la esponja de los árboles la voy a continuar hacia arriba. Intento hacer un tipo de desigualdad con los árboles y luego también el tronco, la parte de abajo con lo menos que ya se va moviendo en la soja más pequeña. Y aquí en la derecha voy a detallar un poquito la esquina del edificio este que se ve, poner simplemente los pisos que hay y alguna ventana por ahí suelta. Para que se me conozca que es un edificio, pero tampoco lo voy a detallar mucho porque me voy a centrar más en el dibujo de los coches. Y ya, una vez que tengo más o menos dibujado todo al rotulador, lo que voy a hacer es repasar algunas de las líneas sobre las siluetas de los coches. Y voy a ir rellenando un poquito algunas sombras más oscuras, como las sombras que hacen los coches en el suelo y alguna otra sombra intensa por ahí detrás. Y luego voy también silueteando algunas de las siluetas de los coches en el suelo y tenga un poquito de profundidad. El dibujo de la persona con tanta líneas mezcladas uno con otro tipo de puestas, pues se puede confiar un poquito todos los elementos del dibujo. Así es que voy separando de esta forma. Y ya que ha acabado el dibujo, voy a añadirle un poquito de color. Voy a empezar por la parte más grande y más clara que hay en el dibujo, que sería el cielo. Es un cielo que aparece aquí entre los árboles en la parte izquierda. Y luego ya va desapareciendo por la parte derecha porque ya van subiendo los edificios. Para el cielo simplemente le doy un poquito de azul terulio mezclado con azul cobalto. Y lo hago liso porque es muy pequeño la parte del cielo que se ve y no merece la pena meterse en nubes ni nada de eso. Y luego ya voy rellenando toda la parte de verde. Como veis esta parte de verde no he esperado a que se seque el cielo. Primero porque es una parte muy pequeña del cielo y ya prácticamente está seca. Pero si se mezclara con el cielo tampoco me importa mucho. Porque daría un poco esa sensación de desenfocado que puede venir bien para unos árboles que están así en la distancia. No hace falta que sea nítida el borde de los árboles. Simplemente se diferencia ya con la diferencia de color. Se entiende que hay unos árboles y luego hay un cielo. Y aunque se mezclen un poquito los colores pues no me importa mucho. Luego ya en la parte de abajo de los árboles como siempre pues voy oscureciendo la parte inferior para que se vea que tienen sombra. Y luego ya con un color negro que es una mezcla de gris-paine y violeta de Winsor Violet. Para que sea un color bastante oscuro y tirando azulado pues voy a ir dibujando todos los espacios de asfalto que se ven entre los coches. Para el color voy a intentar dar el color de forma realista digamos. O sea sin dar color a los coches que están ocultos detrás de en segunda fila o en tercera fila. Para darle un poquito de sentido al dibujo porque ya que he mezclado y he transparentado las formas en el dibujo al rotulador. Para no confundir mucho en el dibujo pues ya la parte de color la voy a hacer más realista. Y eso le dará un poco de sentido al dibujo. Se verán sobre todo los coches que estén en primera línea. Los de segunda se verán un poco ocultos bajo la primera línea y los del fondo ya pues se verá simplemente un detallito por encima que sobresalga. Entonces voy haciendo los cristales primero por ejemplo. Para los cristales lo que hago son como otras veces rayas así diagonales de un color azulado oscuro. Y voy dibujando coloreando más o menos iguales todos los cristales para ir diferenciando un coche de otro. Luego ya voy dando algunos colores como el rojo este de la moto. Los colores más o menos te los puedes inventar o fijarte en algún coche que pase. No es fundamental que tenga un color determinado ningún ningún coche. Entonces ya es ir combinando un poco los colores de los coches según te interese a ti para el dibujo. La mayoría de los coches si os fijáis alguna vez son o blancos o gris oscuro o blancos suele ser la mayoría de los colores. Hay de vez en cuando algún azul oscuro algún rojo oscuro pero pocos colores brillantes y eso. Si queréis poner algún color brillante debería ser una furgoneta en un camión que suena entre un poquito más de color y algún anuncio y eso. Los autobuses pues también te dan una nota de color porque son azules en la parte de atrás y en el lateral hasta la mitad también son azules. Luego ya tienen la parte de arriba negra y la parte superior del todo del autobús es blanca en Madrid por lo menos. Entonces doy estos tres autobuses de ese color. Y luego todos los laterales de los coches los voy a dar un poquito más oscuro. Como veis la luz viene del fondo a la izquierda. Entonces sabiendo eso dejáis más iluminada la parte izquierda de los coches que la parte derecha. Aquí en este autobús esta es la parte trasera por lo tanto es totalmente azul. Y luego ya aprovecho el azul para ir haciendo este otro trozo de autobús que se ve aquí que viene de frente. Y luego ya con gris oscuro del asfalto voy dando también los semáforos que tengan todos el mismo color. Y voy haciendo ahora la parte superior de los autobuses y los semáforos. Los semáforos si están de espaldas son totalmente grises y si están de frente pues tienes que dejar reservar tres circulitos o por lo menos un circulito para el color en el que esté el semáforo. Luego ya voy haciendo diferentes colores. En este voy a aprovechar la furgoneta esta grande que dibujé aquí para darle un color un poquito diferente, un poco más llamativo. Puede ser una furgoneta de correos o algo así y que tenga un color bastante más intenso, más llamativo. Con esto le doy un poquito de toque de color. Aquí a este camión también le doy otro color rojo que podría tener y así le doy algún toque de color porque si no normalmente el tráfico, los coches y eso suelen ser bastante sosos de color y queda muy monocromo. Entonces siempre que podáis en este tipo de dibujo darle alguna nota de color por algún sitio pues os quedará bien. Toda la parte esta de la luz del coche de policía lo voy a hacer azul oscuro. Y luego los neumáticos de los coches también son un gris muy oscuro, prácticamente negro. La parte del cristal del casco también sería como los cristales o un poquito más oscuro incluso. Y los laterales como veis pues los laterales derecho estarían un poquito más oscuro y los laterales izquierdo tendría más luz porque la luz viene de arriba a la izquierda. Aquí en la puerta de este coche pinta una raya diagonal roja para que sea como un taxi y luego ya con ese mismo rojo voy haciendo todos los pilotos traseros de los coches y algún otro detallito de luces de los coches que también le da un toque de color. La señal de tráfico esta también le doy en color rojo. Y ahora voy a hacer un color amarillento así un poco crema para darle a todo el edificio del fondo. Al principio le doy a todo la pared del edificio en general un color de fondo y luego ya le iré dando un color un poquito más oscuro en la parte derecha para darle el volumen al edificio. Y finalmente pues le daré un color más oscuro en las ventanas para que se vea que son ventanas que hay ahí. Ahora le doy un poquito de marrón a los troncos de los árboles siempre teniendo cuidado de que sean más anchos por abajo que por arriba. A esta parte del edificio que está detrás de los árboles pues tiene un poquito de sombra y a la parte derecha del edificio que hace un poquito de chaflán ahí en la esquina pues también le doy un color un poquito más oscuro. Luego ya voy haciendo detalles oscuros del dibujo. Dibujo, el casco este le voy a poner un ángulo oscuro. Y en la moto pues le intensifico un poquito a la sombra de abajo y a los coches, le doy algún detalle en los tapacubos. Y voy intensificando también un poquito la sombra inferior de los árboles. Todo el lateral derecho de los coches, como veis, si son coches blancos pues le doy un color gris muy pálido, aguado, para que haya un poquito de volumen ahí en el lateral del coche. Y ahora la fachada del edificio de la izquierda pues la hago de un color así también un poquito amarillento, un poco ocre, para que se diferencie de los coches que hay delante, que tiene el camión este que es un poco más rojizo. Entonces para diferenciarlo un poquito le doy ese color. El color ese pues prácticamente podría inventarme cualquiera, podría hacer otro más grisáceo o así, pero como ya he dado el color de la fachada derecha, más o menos de ese color crema, pues hago un color parecido para que se identifique que son edificios toda esa parte. Y luego ya conforme vaya secando el color, pues le doy intensificando y con estos detalles ya más o menos quedaría acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.